Fue profético Martí. En efecto, supo cómo desaparecer. Sin embargo, contrario a lo que afirmaron algunos, no fue con este propósito que se lanzó sobre las huestes españolas un día como hoy, hace 119 años. Tampoco puede decirse que no hubiera orgullo en aquel acto descabellado. Bien se sabe. Gómez le había pedido que aguardara en el campamento y él, preocupado de que le creyeran un hombre indispuesto para el combate, salió en busca de los españoles. No había avanzado mucho cuando le alcanzaron tres impactos de bala, uno en el pecho, otro en el cuello y en el muslo. Solo lo acompañaba el subteniente Ángel de la Guardia, un niño que jamás se había batido y a quien le fue imposible rescatar el cuerpo del apóstol. Gómez, enterado al instante del suceso, tampoco pudo. Los españoles no sabían quién era el hombre tan impecablemente vestido que acababan de matar. Encontraron entre sus pertenencias varios documentos, cartas, el retrato de una niña, un pañuelo y un reloj con unas iniciales que causaron revuelo. JM. Eran alrededor de las dos de la tarde de aquel día de mal tiempo. Bajo una fuerte lluvia, la columna española se dispuso a trasladar el cadáver a Santiago de Cuba, hostigados constantemente por las fuerzas del general Quintín Bandera. Así comenzaría un peregrinar que terminó seis días después, el 27 de mayo, cuando finalmente los restos mortales fueron depositados en el nicho 134 del cementerio Santa Ifigenia. Ninguno de los presentes reclamó el derecho de despedir al duelo y el coronel español Jimérez de Sandoval pidió en pocas palabras que a Martí no se le viera como un enemigo, sino como un hombre que las luchas de la política colocaron ante los soldados españoles. El traslado del ataúd había sido observado por un pueblo en silencio y receloso. Poca seguridad tenía Cuba de que fuera su hijo más entregado quien ocupara aquel féretro. Apareció entonces una prueba irrefutable. El retrato encontrado en su bolsillo fue identificado por su familia. Pertenecía a María Mantilla. Poco después fue publicada en los periódicos de la época una fotografía desgarradora. Mostraba el cuerpo de Martí momentos antes de ser enterrado. Cayó Martí en dos ríos, sin dudas, sin el sol refulgente que había deseado para su último instante. Mas no desapareció. Usted seguro coincidirá conmigo. Janet Pérez Moya para Televisión Camagüey.